Hernández y acompañante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El aplauso para esta bonita familia, señores! ¡Que se escuche! ¡Vamos! Es por aquí una vez unido a los padrinos y familiares por apoyarnos en este día tan especial Gracias a todos Mensaje de parte de los dobles, familia bonita ¡El aplauso para que se escuche! ¡Que se escuche! ¡No me aportes ni más! ¡Yo siempre supe que te encontraría! Y vamos a dejar solitos a los dobles, señores y señores ¡Ah, no es cierto! ¡Ah, no es cierto! Vamos a mirar a los padrinos de Pastel ¿Qué es cierto? Se nos han perdido Padrinos de Pastel, señores Enrique y esposas Padrinos de Pastel Se nos han doch pasado por allá El aplauso que se escuche, que se escuche, familia bonita, venga, ahí en los maridos. No hay tiempo, bella está, siento, me debo atrever, nada impedirá. Ahora sí, invitamos a que pasen solitos, solitos los noves en esta noche. De a mí, por siempre, no sé cuidar. Con este ritmo, besoso, 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 besoso. Para los novios, para que la bailen y se la derriten, y que se la cambie el oído a la novia. El aplauso que se escuche.